Sí, Antonio, estamos aquí en la sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El fallo del juez Gallardo sobre el reconocimiento facial trajo bastante malestar aquí en lo que es la sede del gobierno. Por eso te está escuchando Felipe Miguel, jefe de gabinete. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Guillermo? Bien, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Les quiero contar y corregirme, Carlos, por si me equivoco. Debe ser la única ciudad en el país que tenía este sistema de reconocimiento facial. Avanzado como está, sí. Un sistema que es central en todo lo que es el tema de seguridad en la ciudad de Buenos Aires y que por este juez quedó momentáneamente suspendido. ¿Qué decide la ciudad de Buenos Aires a partir de esto, Miguel? Bueno, por supuesto que vamos a apelar y vamos a ir a todas las instancias judiciales necesarias para restablecer el sistema porque, como vos decías, Antonio, es un sistema que demostró ser muy efectivo a la hora de colaborar con la justicia para la detención de prófugos. Para que se entienda bien, Antonio, este sistema sirve para identificar, validar esa identidad y poner a disposición de la justicia prófugos, gente con orden de captura, delincuentes peligrosos, violadores, asesinos, secuestradores, que están en una base que la justicia está pidiendo que las fuerzas de seguridad ayuden a capturarlos. En su momento, Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad, dijo este juez mezcló, hizo una mezcolanza completa. ¿Me podés explicar qué hizo este juez y por qué hoy la ciudad de Buenos Aires tiene el sistema de reconocimiento facial suspendido? Sí, como dijo Marcelo, mezcló, mezcló totalmente. Una cosa es el sistema de reconocimiento facial que solamente puede validar y valida con identidad biométrica respecto de una base, que es la base del CONARC, que es de consulta para aquellas personas que tienen rebeldías o capturas, solamente contra esa base, que hoy hay alrededor de 19.000 personas incluidas en esa base. El sistema de reconocimiento facial trabaja exclusivamente contra esa base y contra los datos biométricos únicas y exclusivamente de las personas que están en esa base, nada más. Eso es lo que hace el reconocimiento facial. Después está el RENAPER, contra el cual se contrasta y se chequea identidad para una infinidad de trámites que se realizan en la ciudad, en otras provincias, en la Nación, muchísimos organismos que tienen que validar identidad. Y por eso es que aparecen muchas consultas al RENAPER por temas de identidad. Cada vez que uno va a la cancha y se utiliza el sistema de tribuna segura, también chequea identidad contra el RENAPER. Es tal el disparate, Antonio, que cuesta explicarlo, porque es tan grande el disparate que no tiene... Bueno, a ver, tiene todo el color de operación política, más que decisión judicial. Sin ninguna duda. Además es un juez que, como ya sabemos, nos tiene acostumbrados a este tipo de decisiones, que le hacen un pésimo favor a la división de poderes, a la independencia de la justicia, a la República en el fondo, porque se presta a operaciones políticas y hace uso de la magistratura para ser un juez que toma decisiones políticas y funcionales claramente al kirchnerismo. Ahora, de esa base de datos que contaba Felipe Miguel, de los 19.000 prófugos que tiene la justicia argentina, lograron capturar ya 1.600 en la ciudad de Buenos Aires, muchos que estaban prófugos hace muchísimos años. Y está bueno marcar la diferencia, y ahí te quiero preguntar, Felipe, es por un lado las cámaras de reconocimiento facial, que hay 300, es un software, sobre 10.000 cámaras hay 300 que están activadas en diferentes lugares estratégicos, muchas en lugares de mucho tránsito, por ejemplo, en transporte público, claro, donde se capturaron un montón de gente y lo hemos mostrado a lo largo del tiempo. Ahora, la pregunta para que todos puedan entender, lo que este juez quiso ser, el mismo juez que trabó en su momento, quiso trabar lo de las Teisa, ha clausurado la Rural en su momento también, muestra una decisión, no solamente política, sino una decisión política, digamos, en cuanto a su postura. Lo que te pregunto es, todo lo que saltó, se mencionó a Cristina, se mencionó a Aníbal Fernández, pero no se mencionó que en esa lista que aparece, aparece también Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Rodríguez Larreta, Santilli, digo... Todos los que alguna vez viajamos... Debo estar yo también, debo estar yo. Debemos estar todos los del gabinete. Lo que te pregunto es, perdón, para hacer corta la pregunta, ¿cómo es que termina saltando esa información? ¿A través de qué? Por ejemplo, dame un ejemplo, ¿cuál sería puntualmente? Un ejemplo de... ¿Por qué salta ese nombre? Por ejemplo, por una... Claro, por ejemplo, si vos consultás y te vacunaste, salta el nombre. Si vos vacunás, si esa persona hizo el DNI, salta el nombre. Y lo puede hacer... No, lo que yo no sé es cómo... No, 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 no. Lo que yo no sé es cómo el juez accede a toda esa información. La verdad que esa parte de la investigación la desconozco. Desconozco, pero de vuelta, lo más importante, esa parte de la investigación tiene que ver con consultas al Reina Pair. Son como segmentos que no tienen una cosa nada que ver con la otra. No tiene nada que ver con el tema cámaras. Claro, porque el juez dice... Ah, vos estás mirando a la gente, tratando de reconocer con cámaras y haciendo consultas al Reina Pair. Lo que pasa es que el Reina Pair consulta a muchos organismos. Todo el tiempo. Pero este hombre tiene otra intención, el juez Gallardo. No tiene nada que ver. Por eso hay... La intención de Gallardo. Por supuesto, por supuesto. La intención es atacar al gobierno de la ciudad una vez más. Lo ha hecho innumerables veces. Suspendió la noche de la Ciudad de Buenos Aires también en un momento. Ha tenido muchos fallos, muchos fallos. Incluso algunos de ellos que lo llevaron al Consejo de la Magistratura. Es decir, la verdad es que... Un problema de vida. Felipe, ¿pueden avanzar en ese sentido de parte del gobierno de la ciudad con algún pedido de juicio político contra Gallardo en el Tribunal Superior de Justicia o no lo evalúan? Mirá, en este momento lo que sí estamos haciendo es... En el día de ayer se presentó la recusación por su clara parcialidad y funcionalidad política al kirchnerismo para que entiendan la causa otro magistrado. Pero... Y por supuesto también las apelaciones correspondientes. Hoy Marcelo D'Alessandro explicaba muchas de las razones, las explicaciones de esta arbitrariedad clarísima. Lo que es increíble es que en un país con el nivel de inseguridad que hay un juez mezcle todo por una cuestión política te frene una herramienta importantísima para el tema de inseguridad. Antonio, lo increíble es eso. Lo increíble es que frente a un trabajo en la Ciudad de Buenos Aires que viene dando resultado, los delitos vienen bajando, viene mejorando la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, se ataque a la Ciudad prohibiendo una herramienta que fue muy eficaz, como decían recién, 1.695 delincuentes peligrosos fueron detenidos gracias al reconocimiento facial. Y nosotros lo tenemos muy claro, nosotros no vamos a escatimar con ninguna herramienta que tengamos a disposición. Nosotros entrenamos a todos los policías, les ponemos a su disposición todo el equipamiento, ponemos toda la tecnología que esté a favor de la Ciudad y de la seguridad de los ciudadanos, vamos a seguir insistiendo con las tasers, vamos a seguir insistiendo con las tasers porque ya las compramos y las tiene trabadas también el Gobierno Nacional, que no nos deja que ingresemos las tasers para que se puedan utilizar, que para ciertas situaciones son muy útiles. ¿Molesta un poco la inversión que han hecho en seguridad, Miguel? Digo, porque en su momento van contra la quita de fondos por lo que es la policía, ahora es suspender... Perdón, Carlos, sobre eso, discúlpame, ¿no tiene autonomía la Ciudad de Buenos Aires para usar las tasers? Sí, por supuesto, pero lo que tiene es que importarlas, porque no se fabrican en la Ciudad de Buenos Aires. Para poder importarlas necesitas ciertos permisos y en esos permisos es que el Gobierno Nacional nos traba y nos está impidiendo que importemos las pistolas. La aduana. Digo, en ese contexto, también vinculado a los fondos de seguridad, a lo que te planteaba Carlos recién, ustedes siguen con un frente abierto que no se sabe cuándo se va a terminar de zanjar con el Gobierno Nacional por la quita de coparticipación en fondos puntuales de seguridad. Sí, ahora, tomando esa pregunta, claro que molesta. Claro que molesta, que es la única explicación posible. Les molesta que la ciudad esté pudiendo tener políticas de seguridad efectivas. Les molesta que en la Ciudad de Buenos Aires se tenga un plan, se trabaje con ese plan, se hagan las transformaciones urbanas que se hacen, se haya trabajado durante la pandemia con la rigurosidad que se trabajó. Les molesta. Y la única razón que a mí se me ocurre es que los expone a ellos, que expone al kirchnerismo a su incapacidad. Porque si no, no se explica que alguien quiera destruir algo que está funcionando bien o que da resultado. ¿Qué otra explicación puede haber? Te hago una última pregunta. En la negociación sobre el quite unilateral de coparticipación producto del traspaso de la policía, ¿no hay una fecha donde la Corte diga, bueno, no te pusiste de acuerdo? Pero eran 30 días, no te pusiste de acuerdo, falla la Corte. O sea, debe estar muy cercana esa fecha. Sí, la Corte abrió este periodo de 30 días hábiles que vence el 26 de abril. Claro. El 26 de abril termina. Si no hay acuerdo, resuelve la Corte. Y la Corte también. Fue clara en el acta que quedó también en el expediente, que si hasta esa fecha no había un acuerdo de partes, pasaba a resolución de la Corte. Se pueden llegar a extender los plazos, entiendo, de parte de la Corte, pero sí queda habilitada para fallar. Felipe, muchas gracias, ¿eh? Muy atento. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Gracias, Guillermo, muchas gracias también.